Soraya Sáenz de Santa María ha dado a luz esta madrugada... ...a su primer hijo en el Hospital Público Gregorio Marañón de Madrid... ...tanto la madre como el niño o al que han llamado Iván... ...se encuentran en perfectas condiciones... ...la número 2 del Partido Popular por Madrid... ...ingresó por su propio pie en el hospital... ...acompañada por su marido... ...el abogado del Estado Iván Rosa... ...con el que se casó en Brasil en 2005... ...Soraya Sáenz de Santa María, vallisoletana de 41 años... ...anunció su embarazo el pasado mes de mayo... ...y según fuentes del Partido Popular... ...estaba previsto que el niño naciera el próximo 20 de noviembre... ...coincidiendo con las elecciones generales... ...finalmente el bebé se ha adelantado unos días... ...pese a su avanzado estado de gestación... ...Sáenz de Santa María ha participado activamente... ...en la campaña electoral del PP... ...y hoy tenía previsto estar junto a Pío García Escudero... ...en un encuentro con mujeres en Madrid.